Seguramente ya conoces la canción. Ahora queremos que conozcas nuestras propuestas. Queremos quitar las millonarias pensiones a los expresidentes. También queremos quitar a los diputados que no trabajan y que no te representan. Además, fuimos los únicos en votar en contra de todas las reformas del gasolinazo. Conoce más de este movimiento en nuestras redes sociales. ¡Súmate! El futuro está en tus manos. Movimiento Ciudadano